Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los hechos. Estamos en el capítulo 15 y por amor a los que no vinieron la semana pasada o se durmieron, vamos a hacer un pequeño resumencito de lo que vimos la semana anterior, en el capítulo anterior, que sigue siendo el 15. Decíamos que literalmente estamos a la mitad del libro, ¿verdad? Era prácticamente el mismo número de palabras, de aquí para atrás y de aquí para adelante, prácticamente el mismo contenido. Estamos en el año 50, es decir, alrededor de 20 años después de la muerte de Yeshua y cuántas cosas no habrán pasado. Se sigue desarrollando obviamente la expansión de este mensaje y por lo tanto también siguen surgiendo retos y dificultades. Siempre que hay crecimiento, siempre hay adversidad, siempre hay cosas que cuestan trabajo y si no, los que tienen hijos adolescentes, pregúntenles, ¿crecer duele o no? Le duele más al papá que a los hijos. Bueno, pues de la misma manera la comunidad de creyentes en Yeshua está expandiéndose y deseamos que Dios está derribando sobre todo algo que cuesta mucho trabajo y es los prejuicios humanos, los dogmas y los mandamientos que están siendo estorbo para que la palabra se acerque a los demás. Entonces empezó a haber un movimiento ya, empezó gente que empezó a predicarles, que empezó a hablarles a gentiles propiamente, a romanos, a samaritanos y a gente de otras regiones y era extraño, a nuestros días nos parece al revés, nos parece extraño que un judío crea en Yeshua. En aquellos días era extrañísimo que un gentil creyera en la escritura, así un gentil pagano, de la nada creyera. Entonces eso era sorprendente. De pronto, dice que están en Antioquía, que era el lugar donde se establecieron Pablo, principalmente, Pablo en la enseñanza, y Bernabé. Y llegan unos hombres que sí fueron enviados, bueno, más bien que eran de Judea, que eran parte de la comunidad, pero no fueron autorizados. Y empiezan a enseñar, desde un punto de vista más ortodoxo o más estricto, que la manera de poder llegar a ser parte de Israel, totalmente, es por medio de la circuncisión. Es más prácticamente como el primer paso para poder entrar. Entonces ya hemos platicado, Pablo no está en contra de la circuncisión, pero sí está en contra de que se condicione la circuncisión como el medio para que se salven. Que esa es una parte muy importante que no podemos dejar de destacar. Fíjense lo que dice en el verso 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, aquí hay dos cosas. Están atando el tema de la circuncisión a la salvación. Lo cual no va acorde a la palabra porque no es así lo que se enseña. Punto número 2, dice conforme al rito de Moisés, que la palabra griega tiene que ver con costumbre o hábito o la manera de hacerse. Entonces, no es tanto el qué, sino el cómo se hace. Y eso es algo que tampoco está de acuerdo Pablo. Aún cuando él viene de un círculo más ortodoxo y más rigorista, él ha entendido que no son las formas las que salvan a la persona, sino es realmente lo que sucede en el interior. Por eso el Nuevo Testamento se hace mucho énfasis en la parte del Espíritu Santo y en la circuncisión del corazón. No porque anule lo demás, porque ese nunca es el pensamiento hebreo. Simplemente porque le da mayor valor o mayor peso a lo que es más importante, lo que va a trascender más en la vida. Entonces, aquí estamos hablando del tema de la circuncisión de adultos conforme al rito, o sea, de la manera oficial, como ellos lo establecieron, como ellos querían que se diera. Dice el verso 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Comentamos por qué causaba gran gozo, por qué a los gentiles. Gentiles, Goyim en hebreo, es también naciones. Y leímos varios textos donde vemos claramente que Israel iba a ser llevado entre las naciones. Entonces, hay que ir a las naciones por Israel. Y dice después el verso 4, Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Recordemos esto, el Brit Milá es como el engrane principal que mueve el engrane de lo que es la conversión. De lo que te hacía oficialmente parte de. No era lo único, pero era parte muy importante. Entonces, no nada más es un tema de si me circuncido o no, sino que representa la circuncisión para un judío. Entonces, para un judío que está invitando a otro a circuncidarte siendo adulto, no es nada más, bueno, circuncídate y cumple la ley. Sino, sé parte de la comunidad. Es decir, te está haciendo una invitación a ser parte de esa comunidad con esas reglas. Entonces, Pablo no está muy de acuerdo en eso y en la carta de Gálatas habla mucho de ese tema. Cuando él dice, de cierto, os digo que todo aquel que se circuncidare está obligado a guardar toda la ley. Ese es el típico pasaje que alguien cita para que digan, ya ves, no te debes de circuncidar. Ya ves, Pablo está en contra de la circuncisión. Pero tendremos que entender bien el contexto y lo que implica para Pablo. ¿Qué entendía Pablo por la circuncisión? En el judaísmo, ¿qué es la circuncisión? Entonces, era parte del proceso de conversión. Entonces, Pablo dice, no es necesario ese proceso para poder ser parte. Ahora dice, si tú lo haces por ese medio, si tú te quieres justificar, si tú quieres ser parte de Israel por esa puerta de entrada, entonces sí tienes que guardar todo lo que ellos dicen. Es así de simple. Si tú quieres ser ciudadano, ¿de qué país les gustaría ser ciudadanos? Bueno, gringos ya no quieren serlo, ¿sí? Canadienses. Dicen, me gustaría ser canadiense, así rubio o algo. Ok, si tú quieres ser canadiense y tú haces todo el trámite para ser canadiense, cuando tú aceptas la ciudadanía canadiense, aceptas todas las reglas de Canadá. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, toda la constitución. No va a haber una excepción para ti. No van a decir, ok, como tú te convertiste, como tú tomaste la ciudadanía, a ti no te van a aplicar esto, esto, esto y esto. No. O sea, ok, primero piénsale. Si quieres ser de canadiense, todas las reglas, igual que un canadiense que nació aquí. Bueno, tú ya decidirás. No, sabes que mejor me hago polaco o ruso o no sé, lo que sea. Ya cada quien decide a ver qué le conviene más. Bueno, lo mismo sucede en el judaísmo. Si tú aceptas ese yugo, si tú aceptas esas reglas, si tú quieres entrar de esa manera, a ser parte del pueblo de Israel, que más bien es ser parte del pueblo, más bien de Judá, ok, se adelante. Solo que ahora te echas el paquete completo. Y ahí la recomendación sería, pues primero conoce qué es lo que implica antes de decir sí quiero. Porque ya que estás adentro, no se me hace congruente y justo decir, ah, bueno, no, siempre no. O sea, ya mejor no lo hago. Ya mejor sí me voy por el Mesías. Entonces, no necesariamente es que sean excluyentes. Simplemente yo lo veo así. Pablo dice, no es necesario. No es necesario. Ni siquiera tendríamos que pensarlo. ¿Por qué? Porque la conversión por medio del Mesías es más que suficiente, ¿no creen? O sea, ¿podrá haber algún rabino más alto que él? Sí o no, no, los noto muy seguros. O ya les dio pena. Pues no nos tiene que dar pena. ¿Por qué nos va a dar pena creer que Yeshua es el rabino más grande de todos? Y que él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Su firma vale más que la firma de cualquiera. Te dan un papel de conversión. Se te quema y, híjole, ahora ya cómo lo compruebas. Aquí no hay firmas. Aquí la firma, él la pone en la tabla de tu corazón. Esa es la idea. Entonces, Pablo no está de acuerdo en esta imposición. No es que no esté de acuerdo en la circuncisión. No está de acuerdo en que se imponga. Porque él dice, es necesario circuncidarlos para que entonces ahora sí sean parte. Para que entonces ahora sí puedan guardar la ley de Moisés. Que seguramente para estos fariseos la ley de Moisés era mucho más que la ley de Moisés. Eran muchísimos otros preceptos. Rabínicos y dogmas que se establecieron. Entonces, bueno, se reúnen y discuten qué vamos a hacer. ¿Por qué era necesario llegar a este punto? Porque eran miles los que se están acercando. Son miles y miles de gentiles los que están queriendo ser parte de Israel. Entonces, tienes que poner orden también. No puedes abrir las puertas. Y bueno, entren como sea. Así como en el metro de Pumbala. O sea, el que sonó, el que abrieron las puertas, aprovecha y métete. No, no puede ser así. Tiene que haber cierto orden y ciertas reglas. Entonces, dice en el verso 6 que se reúnen los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora, es muy probable que Pedro no se está refiriendo al yugo de la Torah. Porque la Torah, de acuerdo a 1 Juan 5.3, dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados. Entonces, si él está diciendo ni nosotros ni nuestros padres no puede referirse a la ley de Moisés. ¿A qué se referirá justamente? A lo que acabamos de comentar, a estas imposiciones rabínicas, a estos dogmas, a este punto rígido e inflexible de decir si no lo haces así entonces no vale de esta manera. Entonces, eso sí es un yugo pesado y eso sí era complicado. Entonces, dice bueno, ni nosotros siendo judíos hemos guardado esto. ¿Por qué? Porque si no nos haríamos pescadores mejor seríamos fariseos o seríamos escribas o seríamos doctores de la ley. O sea, si fuera tan fácil ¿no creen que todos hubieran sido fariseos y escribas y todo? ¿No hubiera sido ese el deseo de Dios pensando si nada más fuera a guardar la Torah? ¿Por qué no todos estaban en eso? No porque no todos fueran levitas, sino simple y sencillamente porque la vara estaba altísima. Porque era una cosa muy pesado, muy difícil. Es como hoy. Volvemos otra vez como que todo lo que vemos antes lo podemos ver reflejado hoy. ¿Por qué no todos son rabinos? ¿Por qué no todos se dedican al estudio de la Torah al 100%? Ah, bueno, pues porque ya implica muchas otras cosas. Entonces, Pedro dice bueno, ¿saben qué? Ni nosotros lo hemos podido hacer que nacimos aquí en Israel, que nacimos en el contexto de una comunidad judía, que nacimos con la Torah. ¿Cómo vamos a pedirles ahora a ellos que lo hagan? Que vienen de un contexto totalmente alejado. Ni hebreos saben leer, ni entienden realmente bien todo tal vez, etcétera, como que se va a hacer difícil. Entonces, no podemos exigirles tanto. Y finalmente, si se trata de ver a quién escoge Dios, Dios no hizo ninguna diferencia. Él está poniendo este ejemplo porque él lo vivió. ¿Se acuerdan? Cuando él va con Cornelio. Él fue con el centurión romano en Hechos capítulo 10. Escúchenlo después. Y se van a dar cuenta que él tenía estos prejuicios al decirles, ustedes saben que es abominable para un judío acercarse o juntarse con un gentil. Pero ya entendí que Dios me dijo, no lo llames tú inmundo, no lo llames tú común, yo los he limpiado, ya son parte, puedes convivir con ellos. Entonces, el judío era o sigue siendo muy cuidadoso en lo que come, en lo que toca, con quien saluda. Es muy estricto en eso porque los contamina ritualmente. Entonces, busca alejarse de toda esa contaminación, lo cual no es que necesariamente esté mal, pero se puede llegar a caer en perder comunión y en falta de amor. Dice el verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos y ahí dice, de igual modo que ellos. La misma, la misma salvación. Verso 12, ahora sí, vamos a continuar que fue donde nos quedamos. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, bueno, ya le tocó el turno a Pedro como un testigo de lo que está sucediendo. Ahora le toca a Pablo y a Bernabé dar su testimonio. Dice el verso 13, cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y vamos a ver aquí que Jacob es el líder de la comunidad. Jacobo es el hermano del Señor, el hermano del Mesías o el medio hermano, vamos a verlo así. El medio hermano. Entonces dice, guardan todo silencio y dicen, a ver, escúchenme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y redificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre dice el Señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos. ¿De qué se trata esta sección, este estudio? De cómo podemos acercarnos a muchos otros que están lejos. De cómo podemos atraerlos. Hay que ir pero ir no es suficiente. ¿Cómo los mantienes? ¿O cómo los finalmente los llevas a este lugar? Vamos a pensar. Tú puedes ir y es muy común y yo aplaudo eso. En los cristianismos se hacen muchas campañas de evangelismo. Entonces se va a los lugares a compartirle a la gente de esta bienaventuranza y de esta salvación. Ese es el primer paso de muchos que hay que dar. ¿Pero qué sucede con esas personas? Ok, ¿ahora dónde voy? ¿Ahora cómo le hago? ¿Ahora qué sigue? Entonces lo que Jacob está entendiendo él está comprendiendo los tiempos que se están viviendo y eso es lo que hace un profeta. Un profeta es alguien que puede discernir lo que está sucediendo a la luz de la escritura. Que puede leer la palabra y puede entender la manera en la que se puede aplicar en el momento y en el contexto que se está viviendo. Entonces hace algunos siglos eso no aplicaba porque no se estaba dando lo que se estaba viviendo en esos momentos. ¿Cuál es? Los gentiles están acercándose por montones y no podemos negar la evidencia que Dios está detrás de esto porque están recibiendo el Espíritu Santo. Porque están manifestando que están hablando de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tratar este asunto? Eso es lo que se trata aquí y eso es lo que nos sirve como comunidad es ¿cómo podemos hacer para atraer aquel que tal vez no se ha querido acercar? Que le hablas de raíces hebreas y francamente en la mayoría que se imagina además de un tipo barbón los judaizantes me dicen por aquí pues sí los judaizantes el judaísmo los peots la kippah el talit o sea que una vez más lo digo porque sí quiero afirmarlo no necesariamente eso está mal entonces el tema no es otra vez el cómo sino el qué sino el cómo los atraemos así el problema no es de fondo sino de forma yo creo que el principal obstáculo para que la gente se acerque a esto hemos sido nosotros mismos no ha sido la palabra claro los que no quieren buscar la palabra bueno pues eso sí pues ya no hay nada que hacer por ellos porque bueno no les atrae la palabra bueno pues entonces no hay más pero aquel que sí quiere y que creo que son muchos ¿por qué no se han acercado? sí por ciertos prejuicios pero sí por la imagen que les hemos proyectado porque hemos imitado algo que finalmente no somos y yo siempre he apostado y por la genuinidad por la sinceridad por la honestidad porque cada uno Dios le dio una manera de ser particular y solo debes de cambiar aquello que Dios te pide que cambies puede ser desde tu carácter que eso es algo que va a moldear Dios y que lleva tiempo hasta otros aspectos externos como tu manera de hablar pero cuando llegamos al otro extremo y yo les digo que en eso caímos algunos llegas a ser de tropiezo y lejos de ayudar y facilitar este acercamiento y de levantar este tabernáculo lo único que produces es inconscientemente es reflejar un yugo que ni tú mismo puedes llevar muchas veces entonces Jacob con esta sabiduría que Dios le da él entiende el momento que está viviendo dijo estamos viviendo un momento clave estamos viviendo un momento de verdad si no definimos y decidimos cómo le vamos a hacer para aceptar o no a estas personas y de qué manera se van a acercar podemos perder muchas cosas aquí y eso ha sucedido históricamente y se los digo como testimonio de primera mano porque yo sé que en Israel y aquí muchos jóvenes no se acercan a la escritura porque saben que acercarse a la escritura es acercarse a una serie de reglas que no quieren guardar que no están dispuestos y que tampoco están en la Torah eso es lo más triste el tema es que no saben que no están en la Torah por ejemplo hay jóvenes que les gusta la música y en Shabbat no se puede tocar instrumentos musicales de acuerdo al judaísmo aunque la Torah dice que sí porque hay salmos que dicen que son hechos para Shabbat y que dicen que son con instrumentos entonces si la escritura dice que esos salmos se tocaban en Shabbat y se tocaban con instrumentos entonces ahora dicen acá que no se puede tocar instrumentos entonces qué sucede un joven pensamos en este ejemplo que va a la escuela de domingo a viernes porque en Israel se va de domingo a viernes o sea seis días trabajarás y uno descansarás entonces son seis días de escuela ¿qué les parecería muchachos? a los que todavía están aquí ¿se animan? ¿así? de domingo a viernes órale para que no se quejen hay que mucha tarea bueno pues de domingo a viernes así es entonces solo queda el Shabbat solo queda el sábado pero entonces empieza el viernes en la noche y ya a partir de ahí empiezan a correr digamos que muchas de las reglas que se establecen entonces no puedes encender una luz no puedes prender o apagar algo no puedes activar algo no puedes escuchar música porque todo eso implica una transgresión rabínica entonces ¿qué dicen los jóvenes? no gracias ¿sabes qué? mejor no o sea está demasiado pesado está demasiado difícil de llevar me asfixia me ahoga eso ¿sabes qué? mejor no y entonces como es todo o nada ¿qué dicen? nada entonces no quiero nada esa es la situación actual y esa es la situación prácticamente que se estaba viviendo en aquellos días entonces Pedro digo perdón aquí este Jacob dice esto ya está escrito o sea lo que estamos viviendo no era algo así que Pedro inventó que Pablo está diciendo que está sucediendo ¿de dónde saca esto? él cita la escritura y me gustaría que leyéramos este pasaje que está en el profeta Amos capítulo 9 Amos capítulo 9 vamos a leerlo desde el verso 7 por eso es tan importante conocer la escritura porque si no la conoces ¿cómo la vas a aplicar? hay gente que dice no, no, no no hay que entenderla hay que vivirla pero no la puedes vivir si no la entiendes yo les decía la semana pasada ok, está muy bien la escritura la doctrina pero tienes que tenerla para poderla después aterrizar y bajar a la parte práctica dice aquí verso 7 del capítulo 9 ¿ya lo encontraron? bueno, bien dice así hijos de Israel ¿ustedes son hijos de Israel? ¿no me son ustedes como hijos de etiopes? a ver ¿entonces son como hijos de etiopes? ¿qué significa esto? dice ¿no me son como hijos del negrito bimbo? dice el señor bueno, es otra versión ¿por qué les dice esto? ¿por qué dice esto? ¿cómo que me son como hijos de etiopes? pues órale, ¿qué pasó? dice, ya sí nos llevamos ¿por qué dice esto? porque dice oye, ¿sabes qué? es que dice Dios pues eras mi hijo yo te dejé y ahora que te veo pues ya estás todo negrito o sea, ya eres como que ya eres otro ¿qué pasó? ¿no? imagínense aquí que se encuentran de repente que dejáramos de ver así algún muchachito de aquí de hace muchos años no sé, por ejemplo no sé, Alexander por ejemplo que le dejamos ya pasó unos años y de repente nos lo encontráramos así todo negrito y todo con el cabello oye, ¿qué onda? pues si yo te conocía el Estado es bien diferente bueno, pues ¿cómo fue que cambió tanto? es una es una alegoría de diciendo Dios ya no te reconozco has cambiado tanto que ya eres otra persona eres hijo de Israel pero ya más bien pareces hijo de un etíope y el color bueno, no necesariamente así para que no vayan a pedrear aquí a los morenitos pero se acuerdan en Cantares el color moreno dice mi piel es morena y todo este silogismo es esta idea perdón simbolismo es del pecado que el pecado me hizo moreno me hizo morenito entonces bueno no vayan a agarrarse aquí a los negritos y pensando este es un pecador ok y simplemente es una expresión entonces cuando dice me eres hijo de etíope es como de ¿sabes qué? pues ya no te reconozco ya cambiaste tanto dice no hice yo subir a los hijos de Israel a Israel de tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kira a los arameos acá se dan cuenta como estos pobladores tampoco vivían ahí también Dios hizo subir a otra gente a esa tierra porque luego dicen nosotros llegamos primero tú también llegaste después ahí dice he aquí los ojos del señor están contra el reino pecador y yo lo asolaré de la faz de la tierra más no destruiré del todo la casa de Jacob dice el señor porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dice no se acercará ni nos alcanzará el mal así que el profeta Mos está diciendo aquí desde aquellos días Dios va a zarandear a toda la casa de Israel como se zarandean los granos en una criba la criba era como un colador entonces se agitaba así para que caieran las impurezas los voy a sacudir así de tal manera que van a llegar a todas las naciones hasta allá los voy a dispersar pero dice después el verso 11 en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David ¿cuál es el tabernáculo caído de David? ¿David hizo algún tabernáculo? no hizo ningún tabernáculo lo hizo Moisés podríamos decirlo sin embargo David tuvo en su corazón levantar el tabernáculo un tabernáculo diferente a Dios ¿se acuerdan? o sea el tabernáculo en la época de David estaba ahí empacado estaba así y dijo oye no puede estar así yo vivo en este palacio y tuvo en su corazón levantar una casa para Dios entonces Jacob está entendiendo todo esto lo que está sucediendo a la luz de esta escritura diciendo hey esto es lo que simbólicamente Dios quiso o dijo que sucedería desde el profeta Mos Dios va a levantarse a sí mismo una casa como David quiso levantarle casa solo que esa casa ya no va a ser de piedra o ya no va a ser como en aquellos días esa casa ¿cómo sería construida? ¿cuáles serían las piedras que se usarían? claro nosotros mismos ese es el tabernáculo que Dios está levantando entonces no va a estar completo el tabernáculo mientras no se añadan estas personas eso es lo que él está entendiendo no vamos a hacer una casa de dos paredes los necesitamos a ellos porque ellos son parte del edificio si no están ellos no está completo por eso en Romanos 11 dice que cuando sean injertados todos estos gentiles o exgentiles así todo Israel será salvo entonces no todo Israel va a ser salvo hasta que no entren estos entonces Dios amarró las cosas Dios ligó a los dos pueblos los judíos por llamarlo así necesitan que los gentiles entren para que estén completos y obviamente el judío el gentil necesita al judío porque es el pueblo que Dios ha escogido entonces cuando dice aquí en aquel día Jacob dice este es el día que escogió Dios esto está sucediendo delante de nosotros imagínense qué emoción el día que digamos esto que está aquí en Apocalipsis esto se está cumpliendo aquí ¿no les gustaría? ¿sí o no? que no se quede en película que tú leas y que digas esto que está aquí en Apocalipsis esto lo estoy viviendo yo yo puedo decir que esto lo he visto con mis ojos así se ha cumplido delante de mí es increíble bueno eso le tocó a esa generación dice en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David cerraré sus portillos levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones dice el Señor que hace esto entonces Dios siempre ha tenido la puerta abierta para que todos se acerquen a Él entonces es importante esto lo que está sucediendo en Hechos a la luz de este pasaje vamos a regresar a Hechos ahora ¿cómo los puedes invitar a que sean parte de la obra? dice Jacob ¿cómo podemos lograr que estos gentiles que vienen del paganismo quieran entrar a la casa de Dios? porque son parte de la casa de Dios ¿cómo podemos hacerla? a fuerza no va a poder ser con tantas reglas tampoco va a poder ser pero todas las casas tienen reglas por cuáles empezamos es más si ustedes estuvieran en el lugar de Jacob ¿qué harían? ¿se han puesto a pensar? bueno yo sí me he imaginado y pensado si yo estuviera ahí parado y estuviera en mis manos decidir ¿cómo le hago? yo estoy ahí en el trámite de migración estoy en la embajada y yo tengo el sello ¿a quién le doy el sello y a quién no se lo doy? ¿cómo le hago? para saber que no hay entrellada ilegal que no se pase de mojado que entre legal como residente pero ¿cómo le hago? le digo ¿sabes qué? aquí está la constitución política de 1917 la de no sé cuál chútatela toda y luego ya vienes no va a entrar nunca entonces es una es una es una cuerda que hay que jalar de los dos lados hay que ver cómo cómo tratarlo entonces proféticamente representa que Dios está levantando una vez más el tabernáculo el tabernáculo que quiso levantar David y David sabemos que es un símbolo del Mesías y David tuvo un sueño y un anhelo que era que todo Israel fuera gobernado bajo una sola bandera por eso es la estrella de David que representa justamente la unidad de las doce tribus también una sola bandera una sola nación un solo rey entonces Jacob entiende y los demás apóstoles están comprendiendo que Dios va a hacer eso nada más que ya no con David ¿con quién? con Yeshua él va a ser el rey se va a levantar ese templo y él es el que va a gobernar y entonces dice aquí en el verso 17 me gustaría leerlo dice para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre de todas las naciones donde se conozca el nombre del Eterno ahí dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos entonces están viviendo tiempos de restauración y yo creo que estamos viviendo tiempos de restauración yo creo definitivamente que estamos viviendo como una segunda parte de lo que estamos viviendo aquí estamos viviendo la segunda parte de este capítulo en nuestra vida ahora dice el verso 19 por lo cual yo juzgo y aquí entendemos que Jacob él era el líder ¿se acuerdan? el Nassim se le traduce como príncipe y les comentaba cómo estaba estructurado el judaísmo no era una cuestión de bueno yo soy aquí el que manda y votaron por mí así no sino que realmente era alguien que tenía la autoridad y por qué sabemos que tenía la autoridad porque está establecido en el judaísmo que cuando se llegaba a una resolución importante y se juntaba el gran Sanedrín que eran 70 más 1 primero hablaban los demás y solamente al final hablaba el que tenía el cargo más alto entonces aquí el último que toma la palabra y cuando todos se callan ¿quién es? es Jacob Jacob es el que realmente tiene digamos que liderazgo de la comunidad de Jerusalén entonces eso poca gente lo sabe porque siempre pasa desapercibido en el catolicismo dicen ah no pues Pedro era Pedro o sea Pedro tenía que ser Pedro el cristianismo después que dice no Pablo 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 es mi gallo Pablo era el bueno yo le hago caso a Pablo pero realmente vemos que quien recaía la responsabilidad era principalmente en Jacob y por eso es Jacob es el que se levanta y dice yo juzgo yo decido ajá obviamente en el consenso de los demás dice aquí o en base a lo anterior yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios entonces ¿cuál es la conversión a los gentiles? la de la circuncisión pero él dice si ya se convirtieron no los inquieten más ¿qué conversión le está hablando? la del corazón ajá la que dijo Pedro Dios les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo esa es la conversión cuando nacen del Espíritu Santo ahí está la conversión de los gentiles ahora ¿qué sigue? ahora es la siguiente parte ahora ¿cómo podemos hacer que sean parte de este pueblo sin asustarlos pero tampoco que sigan viviendo como vivían antes? así que dice bueno yo decido yo juzgo yo determino que no se inquieta a estos gentiles la palabra inquietar es la palabra estorbar es la palabra paranocleo que para significa de lado o al lado y enocleo significa estorbo entonces ¿qué dice Jacob? yo no quiero que les estorben cuando vienen en el camino es un principio de la Torah no pongas piedra de tropiezo entonces alguien puede venir aquí y le podemos hacer de tropiezo o le podemos estorbar para que se acerque aquí y hay muchas maneras en las que podemos estorbar y esta es la parte práctica que él está buscando ok ya entendí los tiempos proféticos ya entendí que hay que hacer esto ahora ¿cómo lo vamos a hacer? ahí viene lo bueno ya tenemos la receta ahora prepárala ¿cómo le vamos a hacer? aquí están los consejos o bueno aquí están los mandamientos dice aquí sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación de ahogado y de sangre estos son los cuatro principios que bueno se enseña muchas veces que estos son los cuatro mandamientos para los gentiles a veces se dice así ¿saben qué? que guarden estos y ya con esto es suficiente y ya con esto son salvos y ya nada más pero como dando a entender en el cristianismo se da a entender ok pues estos son para los gentiles ya no necesitan guardar nada más porque ya son salvos ¿sí? y bueno ¿y dónde queda no robar? ¿no? o dónde queda no matar o dónde queda no honra a tu padre y a tu madre o sea ¿dónde quedan los demás? aquí no dice los diez mandamientos hubiera sido más fácil ¿no? ¿saben qué? guarden los diez mandamientos y ya por lo menos todos sabríamos de acuerdo pero ¿por qué escoge estos cuatro? ajá ¿y dónde quedan los otros seiscientos nueve? ¿será que digo no ya no ya no hay que guardar los demás los gentiles no guarden la ley de Moisés estaría contradiciendo a su maestro al Mesías porque dijo que no venía a abrogar la ley ni los profetas entonces ¿qué les está diciendo? ¿saben qué? no sino que empiecen con estos ese es el principio de todo esto es ok no les impongamos cargas desde el principio así pesadas no les hagamos difícil el camino ajá no se las compliquemos sino dejemos que ellos mismos empiecen a guardar esto ¿y por qué estos cuatro? son cuatro mandamientos que son negativos curiosamente entonces entre los positivos y los negativos ¿cuáles creen que son más fáciles de guardar? no más fáciles no más importantes los negativos siempre son más fáciles de guardar simplemente no lo hagas y ya no robes no mates ¿no? tú como que te puedes quedar más fácil quedarse tranquilo a que te pidan que hagas algo ajá entonces bueno aquí dice les da cuatro mandamientos negativos que tienen relación directa por eso les da estos cuatro mandamientos tienen relación directa con la comunión entre judíos y gentiles muy asociado al tema de la purificación y de estas cuestiones rituales ajá les digo en el judaísmo se hace mucho énfasis en esta cuestión por ejemplo hoy en día un rabino o incluso un judío así no le da la mano a una mujer mucho menos la va a saludar de beso y mucho menos la va a abrazar porque puede ser que esa mujer esté en sus días y entonces ¿sabes qué? pues no vaya a ser que tú estés en tus días y tú ya me contaminas por el simple hecho de darte la mano así es hoy así es actualmente entonces mujeres no se sientan ofendidas si algún día conocen algún judío que no les da la mano es porque él no se quiere contaminar le dice no sabes qué mejor así de lejos así nos saludamos y así nos despedimos con una mano y una mano por ese principio de que sabes que no me quiero contaminar entonces así de esa manera era estricto el judaísmo desde aquellos días así que estos cuatro mandamientos buscan o buscaban justamente que la comunión entre judíos y gentiles no se rompiera desde el principio sobre todo por ejemplo en el tema de los alimentos o en la idolatría que era algo muy común en aquellos días entonces dice bueno lo primero es que se aparten de las contaminaciones de los ídolos ¿por qué? porque pues sí sería muy incómodo vamos a orar y tienen aquí una imagen o tienen aquí o te dices híjole pues cómo o sea es ilógico de las cosas que sorprendían del templo cuando llegaban digamos que de turistas de otras naciones decían ¿dónde está el Dios? ¿dónde está? ¿a dónde les llevo las flores? ¿dónde le llevo el redondo? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde se pone aquí? no, no hay imagen no hay imagen no o sea es un Dios invisible sí no hay imagen no hay cuadros no había eso así eras entonces dice ¿sabes qué? limpia de toda esa contaminación porque ahí sí va a ser muy difícil poder llegar a tener comunión entonces eviten la contaminación de idolatría dice de fornicación lo cual es muy obvio también porque la fornicación es como adulterio espiritual es como como engañar a Dios y porque es algo simplemente que va a romper y que va a contaminar el alma no nada más el cuerpo de la persona y eso está basado en Levítico 18 por ejemplo todo lo que dice aquí Jacob tiene respaldo en el libro de Levítico que es el libro de la santidad después dice de ahogado ¿qué es el ahogado? ¿qué era el ahogado? no eran las tortas ahogadas el ahogado era la manera en la que hasta el día de hoy se siguen matando a muchos animales que se les retorcía el perjuezo se les jalaba así de acuerdo a lo que dice la escritura es que debía de haber derramamiento de sangre en el animal o sea la sangre debía de fluir debía de correr y bueno hay una gran explicación de por qué se tiene que hacer así no nada más médica sino también en cuestiones de higiene de por qué se hace así porque el animal libera todas las toxinas cuando finalmente sale la sangre la manera de matarlos también era peculiar se tenía que hacer un corte aquí en el cuello en una de las venas principales para que el animal muriera prácticamente de inmediato o lo más rápido posible en Levítico 11 estudiamos ese tema muy a detalle de por qué se tenía que hacer así por qué era importante hacerlo de esta manera yo sé que mucha gente dice ay es que a mí no me gusta ver la sangre bueno sale peor no hacerlo así Dios lo ordenó así hay un gran respeto por la sangre y por la vida entonces estaba prohibido retorzar la calpa escuacina así eso dice así no tenía que ser se le llama shejita la manera de matarlo que corriera la sangre y que entonces el animal se liberara de esas toxinas y finalmente de sangre que tiene dos maneras de entenderse la sangre tiene manera de entenderse como asesinato o literal pues no comas sangre no te eches moronga o no te eches cosas así o sea límprate de todo eso la sangre se tenía que derramar decía en el suelo y se tenía que sacar lo más posible y después ya por medio del fuego pues ya ahí sí ya se se quitaba todo eso entonces dice bueno vamos a ponernos de acuerdo en esto porque si tú querías comer con un judío y estabas comiéndote ahí la sangre así todo escurriendo pues va a decir sabes que híjole iba a ser muy complicado hasta el día de hoy es difícil entonces dice empezando con esos cuatro ya va a ser más fácil tener comunión y después dice el verso 21 porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo fíjense que interesante es este verso aquí viene la explicación de por qué solo son cuatro y por qué no son más porque estos cuatro son para la santidad y para la comunión inicial que empiecen por estos ¿por qué? porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique es decir hay manera de que ellos sigan aprendiendo estos cuatro mandamientos solo era el inicio de los demás que iban a aprender ¿cada cuándo? cada sábado entonces los gentiles iban a las sinagogas cada sábado ¿quiénes? a los que les interesaba la palabra de Dios a los que ya habían dado hasta cierto punto digamos que la espalda a la idolatría ya simplemente les sería fácil formalizar esta parte como Cornelio por ejemplo cuando estudiamos el perfil de Cornelio entonces dense cuenta ¿cuándo se iba a la congregación? no iban los domingos Yeshua no iba el domingo a la congre ni Moisés ni ninguno de los apóstoles iban en Shabbat y los gentiles también iban en Shabbat el cambio del sábado al domingo se dio siglos después por Roma y esta es una de las evidencias más claras de por qué entonces ¿por qué nada más estos cuatro? ¿por qué empezar por ahí? porque poquito a poquito ellos van a ir aprendiendo como tú y yo comprenderemos ¿verdad? no te comes un bistec de una mordida lo tienes que ir partiendo en pedacitos y después de bocado a bocado te lo vas comiendo así es como son generalmente todo en la vida poco a poco y conforme vas creciendo vas entendiendo más entonces la escritura es un libro que lleva mucho tiempo entenderse o no o me van a decir ay ya lo leí cada año leo la biblia alguien la lee cada año así completa digo lo felicito si fuera el caso pero la verdad es que no es así entonces con mayor razón entendemos esto dice entonces porque Moisés es predicado cada cuando cada Shabbat y de esa manera van a entender entonces ¿cuál es lo que está detrás de todo esto? no les pongas tropiezo no se las pongas difícil busquemos que la gente se quiera acercar primero ese es el principio así que ¿esto a qué nos lleva a nosotros como comunidad? a pensar que lo que hagamos no les sea de estorbo ni de tropiezo ahora puede ser o muy estricto o también del otro lado porque también puede ser que alguien viene con una ropa no adecuada o una mujer viene muy provocativa y eso también va a ser un estorbo y eso también va a ser una piedra de tropiezo entonces ambas partes se aplican tanto la parte rigurosa y estricta que no es bíblica como la parte liberal que tampoco es bíblica aquí es donde entra el Espíritu Santo y dices ¿sabes qué? pues de qué manera tengo que hacerlo Señor ayúdame guíame a no ser tropiezo para nadie ni en la comida ni en la bebida ni en nada de lo que tengamos que hacer como dicen gálatas procuréis no ser tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios y cuando no es suficiente bueno pues hay ciertas reglas que también se tienen que aceptar que si no lo hacemos va a ser más difícil dice el verso 22 entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la quejilá elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé dice con Pablo y Bernabé a Judas que tenía por sobrenombre Barzabás y a Silas varones principales entre los hermanos y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y se puede volver a leer este verso 23 y escribir por conducto de ellos qué quiere decir que esto se hizo de manera formal es decir lo que se ponía por escrito sobre todo en aquellos días era porque era algo importante la escritura no era algo así o sea no es como hoy la imaginamos que hay cuadernos y hojas y todo entonces escribir era algo incluso costoso entonces cuando escribías algo es porque era algo importante entonces esto se le da formalidad por eso se hace de manera escrita y lo mandan con personas con autoridad dice los apóstoles los ancianos y los hermanos a quien va a dirigir a la carta a los hermanos de entre los gentiles fíjate que dice ahí a los hermanos de entre los gentiles o sea no los están viendo ya como gentiles porque si no diría a los hermanos gentiles les escribo estos detalles a veces los pasamos por altos pero créanme que son importantes porque forman parte de una teología equivocada no está diciendo hermanos gentiles vengan está diciendo hermanos ya te considero un hermano solamente que vives entre puros gentiles entre puros goyim entre gente no judía a ustedes les escribo dice que están en Antioquía en Siria y en Cilicia y bueno aquí dice salud no sé por qué se traduce así que más bien sería como shalom por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden les han inquietado con palabras perturbando vuestras almas entonces bueno ya nos enteramos que les dieron un sustoto de aquellos que llegaron con tijeras de pollero y que les dijeron saben que aquí se cuadran así es así o se circuncidan o se circuncidan si no no son salvos entonces dijo no sabes que no puede ser ese es el problema de la mala comunicación uno ya vimos que estos hombres ok si salieron de nosotros pero nosotros no les ordenamos eso entonces se fueron sin permiso por su cuenta ajá y qué provocó eso inquietud de palabras y dense cuenta que muchas de las cosas que producen más inquietud no es lo que está escrito es lo que se transmite de manera oral eso es lo que en muchos casos crea culpabilidad en muchas personas que se usa la biblia solamente como base pero la culpabilidad viene por cosas que ni siquiera están escritas ay ¿a poco tú estás haciendo esto en Shabbat? no hermano estás súper pecando ¿cómo crees? eso no se hace eso está hiper mal estás transgrediendo totalmente así y tú le dices ay pues si tú ¿a poco no se puede hacer? no, no, no ¿cómo crees? eso no se hace no, eso no se puede hacer en Shabbat está súper mal que te metes que en una alberca que esto que el otro que tal que tal que tal y una serie de reglas que suponen pues entonces ¿qué puedo hacer? no pues mira tú ven aquí a la congra y ya nada más de ahí luego te encierras en tu casa y entonces pues empiezas a cargar y a cargar así la culpabilidad que ya la gente tiene miedo cuando llega el Shabbat por ejemplo ay nanito ahí viene el hermano a ver si estoy bien a ver si no a ver si traigo bien los nudos del sitzi porque ya me va a trans o sea ya me va sí, ya me va a inquietar ya me va a juzgar ya todo entonces hay muchos fariseos sueltos todavía que tienen ese espíritu todavía de decir ¿sabes qué? pues a ver a quién agarramos a ver a quién condenamos entonces no está mal tener celo de Dios pero si no es conforme a ciencia eso es lo que está mal y créanme que eso genera gran inquietud así como el que trae aquí el reglamento no esto no esto no y tú y entonces es una situación de angustia de un yugo pesado que genera inquietud y eso es a través de palabras ni siquiera es a través de lo escrito cuando le dicen bueno y dónde está escrito eso ah no bueno lo que pasa es que eso lo puedes leer en otros libros y eso me lo dijo me engano de tal y es que mira cómo el rabino fulano de tal lo hace entonces pues así hay que hacerlo y curiosamente ese es como un silogismo en el judaísmo hay un bueno no es el tema no se los digo brevemente pero hay una regla que así aplica y no me acuerdo ahorita cómo se llama el término que se llama antecedentes y un antecedente es un es un justamente algo que sucedió que hizo un rabino y entonces ahí se autoriza o no se autoriza por ejemplo se puede bajar de un barco por una rampa eso está escrito no se lo estoy diciendo así dice se puede bajar de un barco por una rampa hecha por un goy en Shabbat ustedes qué dirían no pues que sí que no y entonces estaba la discusión ahí no pues si se puede no se puede que sí que no que qué día lo hizo que no y entonces alguien dice ah es que rabino tal si bajó un día por una rampa de un barco así entonces sí se puede hacer porque lo hizo así entonces si él lo hace pues entonces yo también puedo si él no lo hace yo tampoco puedo y entonces así muchas de las reglas del judaísmo así se han decretado porque me engano no lo hizo entonces tú tampoco puedes o porque me engano sí lo hizo entonces también lo tienes que hacer así como una persona me decía no es que no hace bien en el Shabbat ¿por qué? porque no toma la copa con la mano que es y digo ¿y con qué mano es? ¿de dónde sacas eso? o sea ¿cómo sabes con qué mano se toma la copa? ah bueno lo que pasa es que ahí dice en el no sé qué que se toma de esta manera o que el lavado de manos es lo tomas con la derecha lo pasas a la izquierda lo ves ah bueno pero eso ya lo estás deduciendo tú entonces la gente carga todo eso a veces en la conciencia o en el corazón y no tiene nada que ver con la palabra entonces aquí por eso es importante aclarar esos temas y por eso es muchas veces importante bueno ¿dónde está escrito? ahora no todo está escrito pero debe haber al menos una base un indicio en la palabra ajá dice el verso 25 nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro señor Yeshua al Mesías así que enviamos a Yehuda y a Silas los cuales también de palabra os harán saber lo mismo verso 28 porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias o sea esto sí es necesario que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos de sangre de ahogado y de fornicación de las cuales cosas si os guardáis bien haréis pasadlo bien entonces dice bueno nos ha parecido bien creo que esto es lo correcto creo que este es el camino por el cual empezar ahora ¿qué pasa si alguien dice pues sabes que a mí no me parece este camino? pues también quiere decir que es alguien que tampoco se sujeta porque entonces tampoco no puede haber como les decía del otro lado no puede haber una casa sin reglas o sea no puede ser tiene que haber ciertas reglas y tienes que empezar por algunas y ellos deciden empezar por estas y después simplemente dejar que la palabra misma los vaya convenciendo que sea el espíritu mismo el que los vaya haciendo crecer verso 30 dice aquí así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación Judas y Silas como también ellos eran profetas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado más a Silas le pareció bien el quedarse allí y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros o con otros muchos ajá fíjense lo que hace un profeta confirmar consolar consolar y confirmar ellos están tratando de consolar esta inquietud que había surgido consolar estas cargas que podían haber tenido y confirmar es como afirmarlos ayudarles en su crecimiento por eso se quedan ahí para enseñarles la palabra la palabra es la que confirma los corazones de la gente es como el arbolito ok el primer paso sembras la semilla y empieza a brotar pero después hay que seguir cuidando ese árbol y la palabra hace eso y yo siento yo creo que en esta comunidad somos llamados justamente a ese ministerio somos llamados a conformar a confirmar y a consolar yo particularmente creo que es eso que nos ha mandado Dios ayudar a hacer madurar a la gente hacerla crecer en la palabra a la semilla que ya está que realmente pueda seguir creciendo y convertirse en un árbol que bueno que hay mucha gente que siembra la semilla que siembra la palabra no quiere decir que no lo hagamos o que no lo tengamos que hacer todos somos llamados a hacer de todo pero si me preguntan a mí como visión y como a lo que creo que Dios nos ha convocado principalmente como comunidad creo que es parte de esto gran parte es esto como lo que estaban haciendo aquí Pablo Bernabé Silas a confirmar a la gente a reafirmarlos como estos arbolitos les pongo aquí esta imagen que les ponen un palito y que les amarran el tronco ¿para qué? porque no se vaya de lado es como que ortopedia de árboles así nos sentimos y dice el verso 36 después de algunos días Pablo dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marcos pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra entonces dijo oye vamos a volver a visitar a los hermanos vamos a confirmar las comunidades y entonces dijo ah pues vamos vamos a llevarnos a mi sobrino Marcos ya sabes que dijo no, no, no sabes qué a Marcos no ya lo conozco fue el que abandonó el barco a la hora de la hora ¿se acuerdan? en el capítulo 14 no, el capítulo fue en el 14 fue cuando dice que los dejó que los dejó ahí y bueno pues qué sucede aquí aquí hay un desacuerdo evidentemente hay un desacuerdo y el equipo se termina separando vean lo que dice el verso 39 y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre a la isla esta que de dónde era él y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias bueno ¿cómo lo veo yo aquí? creo que fue un desacuerdo como como un desacuerdo en el trabajo ¿no? más que más que otra cosa Pablo dijo bueno sabes qué no me parece bien llevar a alguien que ya tuvo antecedentes de que no aguanta el ministerio que a la hora en la hora muy sí y ya cuando llegan las pruebas dijo no sabes qué que extraño el chile que extraño mi casa que extraño a mi mamá que siempre no y a la hora se echa para atrás entonces fíjense yo les pongo aquí esto y me hace pensar que a veces tomamos las cosas muy a la ligera o sea que a veces votamos las cosas sin pensar en las consecuencias o sea ¿de qué se perdió Marcos? yo creo que de mucho sin duda ¿por qué? porque vean la diferencia entre lo que dice de Bernabé y lo que dice de Pablo dice Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre pero ¿qué dice de Pablo? Pablo escogiendo a Silas dice salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor así que aparentemente Pablo tenía razón no sabemos cuál fue la razón por la que este muchacho a la hora dijo ¿sabes qué? siempre no puedo o lo que haya sido al parecer para Pablo no fue una justificación suficiente como para volverlo a tomar y finalmente ya después vemos que hubo una reconciliación tampoco se quedan así como de ya se bronquearon Pablo y Bernabé y nunca más se volvieron a hablar ahora enemigos no ahora noten un punto importante aquí hay una diferencia no doctrinal no se dividieron por una doctrina no es que Pablo dijo pues ¿sabes qué? ahora yo ya creo en la Trinidad no fue así porque a veces se maneja así de que mira está como Pablo y Bernabé estos cuantos ya están separando bueno depende aquí simplemente es una cuestión de cómo trabajar con las personas si sabes que yo no estoy de acuerdo en trabajar con esta persona yo sí quiero trabajar con esta persona sabes que hay mucho de por medio yo mejor no me quiero arriesgar yo no quiero llevarlo a él y dijo no pues yo creo que sí sí tiene potencial dale chance mira ten paciencia dijo no mejor no hicieron dos equipos al final todo Dios lo usa para bien porque en lugar de tener un equipo bueno pues ya tenía dos pero yo me pongo a pensar en el lugar de Marcos y digo hay marquitos de lo que te perdiste si te hubieras ido con Pablo sin duda hubiera sido más usado pero bueno no sabemos ese es un hubiera y yo lo pienso así les digo por eso no puedes dejar las cosas tan ligeras porque hay gente que es muy informal y que vota no me refiero solo al ministerio sino puede ser incluso el trabajo o no todos hemos conocido a alguien que de repente sí se echa todo el proceso de contratación ya lo capacitaste ya lo entrenaste ya todo y a la hora bueno pues sabes que no ya no regreso entonces ya te invertimos todo y ya te vas así nomás porque sí oye nos hubieras avisado por lo menos 15 días antes para contratar a alguien más entonces a lo que voy es que seamos gente formal que seamos reconocidos si somos o nos decimos creyentes no nada más en el ministerio obviamente sino también en los demás aspectos de la vida porque hay gente que dice no no vuelvas a contratar de esos que dicen que creen tal cosa porque no hombre me dejó la chamba tirada nunca cumplió nunca hizo nunca pagó nunca tal y bueno no somos perfectos evidentemente pero sí tomar esto muy en serio y considerarlo como palabra de Dios también no sabemos a dónde puede llegar y bueno dice el verso 41 y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias y pues empieza otro viaje más yo no le digo el segundo viaje misionero porque lo pone el segundo pero ya había viajado mucho Pablo ya había hecho muchas cosas entonces un viaje más que tiene la finalidad de confirmar a los creyentes ¿sí? 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 ¡Gracias!